Ayer me dijeron que te besan cuando preguntas por mi También me dijeron llorar llorando cuando hablo de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí En mi charlenada penitas cosas que me abran de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí Muchas gracias Me vas a dejar muy solo Te puedes marchar si quieres Sé que volverás muy pronto Porque extrañarás mis besos Que te vayas por el mundo Que te besen otros labios Para que así comprendas Otro cariño y el mío Te desafío amor Te desafío amor Te continuas tú sin calor Te contestas con brazos de otro amor Y las caricias que te he dado yo Te desafío amor Te desafío amor Cuenta las noches que estás sin mí Y comprobarás que es cruel la soledad Y sin pensarlo correrás a mí Te desafío amor Si mi amor te desafío Te puedes marchar porque sé Porque sé que un día volverás A mí Te desafío amor Te desafío amor Te cuento dudas tú sin calor Te cuento estás en brazos de otro amor Te cuento estás en brazos de otro amor Te cuento antes Juntas las noches que estás sin mi hijo Probarás que estoy en la soledad Y sin pensarlo podrás a mí Te desafío Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te la puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Muchos siglos de dolor Muchos de pesar Me amenazan creer Y es Que me amenazas tú Con no quererme dar Tu vida y tu querer En un solo corazón Que llegaría el sacrificio por ti Si tú le dieras un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Ya no puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Un minuto de tu amor Con siglos de tu amor Con siglos de dolor Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Un minuto de tu amor, consigue este dolor Te lo puedo pagar, sí, te lo puedo pagar